aquí en chinatown en la ciudad de singapur y bueno pues tenemos aquí en frente a nosotros un templo chino vamos a visitarlo pero antes de entrar vamos a ver lo grandioso que es ahí podemos ver recuerden que estamos en chinatown aquí en la ciudad de singapur y aquí no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!